Recientemente el Senado mexicano llamó al Congreso de la Ciudad de México a establecer mesas de diálogo para analizar la regulación del comercio ambulante en las calles de la capital. Un tema que afecta aproximadamente a 300.000 familias que han encontrado el sustento y una forma de vida en la vía pública donde entran en conflicto derechos humanos encontrados. Déjeme poner el ejemplo del derecho al trabajo versus el derecho al libre tránsito. El derecho a tener servicios dignos y que muchos de esos servicios dignos vienen a partir del pago de impuestos y entonces el dilema que tienen los comerciantes establecidos que pagan impuestos versus los comerciantes que no pagan impuestos. El comercio en la vía pública refleja la desigualdad. Para que haya vendedores informales deben existir compradores informales. Mucha gente no tiene la condición económica para acceder a los comercios establecidos y va a esos comercios porque es más barato y porque tiene condiciones para satisfacer las necesidades de su familia. De manera que también hay un fenómeno de informalidad producto de la desigualdad que vivimos. Son personas que no es que quieran estar en la calle, es que necesitan estar en la calle para generar ingresos. Entonces, obviamente, sí hay un riesgo de salud y pues el riesgo también de la incertidumbre, ¿no? Porque son personas que no cuentan con un seguro médico, que no cuentan a veces con protección del Estado. Pensemos en las condiciones del mercado laboral, que tampoco ofrecen condiciones y que hacen que para las personas sea mucho más rentable a veces tener un puesto o un negocio pequeño que ser trabajadores dependientes. A esto se suma el reto de combatir la corrupción y el control político electoral de las personas que ejercen el comercio ambulante. Se busca garantizar que comerciantes de la vía pública cuenten con condiciones necesarias para desarrollar sus actividades económicas. Hay mucha desconfianza de parte de las personas que forman este gremio porque varias veces se ha tratado de impulsar mesas de diálogo y no se ha logrado nada. Hay varias poblaciones que hacen parte del sector del comercio en vía pública. Hay población indígena, que es bastante representativa, ¿no? Cómo asegurar que estén presentes. Hay poblaciones que tienen que ver más bien con actividades manuales más que comerciales, ¿no? Entonces hay como diferentes aspectos a considerar también el tipo de bienes que se ofertan en las calles, ¿no? Que haya representatividad también como de los sectores que están vinculados con la cultura y con el arte y con la difusión de las ideas, ¿no? Como las personas que venden los libros, ¿no? O sea, que haya como un abenico realmente amplio de espacios de comercio. Mujeres también, porque pues sabemos que hay muchas mujeres cabeza de familia que sean incluidas realmente, ¿no? Y no sea solo por tomarse la foto. Se trata de un tema complejo cuya solución inicia con el diálogo. No hay solución fácil. Y una parte importante de la solución pasa por sentarse a platicar. ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más poder? Los gobiernos. Los gobiernos. Los gobiernos. Los gobiernos. Los gobiernos. Los gobiernos.